Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque comenzamos a jugar el capítulo 3, hace ya unos días, del nuevo evento de Maléfica, el desafío de la torre y bueno, les voy a contar un poquito en qué me quedé en el capítulo 2. Les cuento que pude completar el capítulo 2 del evento, llegamos a juntar 25.000 puntos, que era lo que pedía para poder continuar y a la vez nos daba como recompensa el puesto de tiaras de Elsa, de Frozen por supuesto y lo colocábamos en nuestro parque. Y ahora sí, cuando comenzaba el capítulo 3 del evento nos volvía a hablar Maléfica y nos decía esto ¡Imposible! ¿Cómo he podido? No importa, a ver cómo se las apañan contra todos los poderes del inframundo. Aparece Merlín y nos dice ¡Pero qué espectáculo más increíble! A este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén. Y nos daban los premios por haber completado el capítulo 2, dice ¡Acepta esta recompensa mágica por conseguir 41.347 puntos y quedar en el puesto 23! Nos daban mil monedas del evento y dos fichas de revitalización de los personajes cansados. En este capítulo vuelven a cambiar los personajes que nos ayudan con el evento y dice ¡Ha empezado el capítulo 3 del desafío de la torre! ¡Los increíbles pueden ayudar! Entonces por acá entrábamos al evento, se nos habilitaba el capítulo 3 y como pueden ver tenemos a Elastic Girl y además una atracción de Los Increíbles que podemos canjear con monedas del evento pero también se nos habilitaba la tercera ficha para conseguir el personaje Jack-Jack, el bebé de Los Increíbles. Ahí canjeábamos la primer ficha y nos dice ¡Confirmar compra de monedas! ¿Seguro que quieres gastar 550 monedas de Maléfica para comprar sombrero de orejas de Jack-Jack? Que valen 550 monedas del evento y así conseguimos la primer ficha del sombrero de orejas de Jack-Jack precisamos 20 y además luego de tener todas las fichas que nos pide como requisito precisamos 3.000 monedas del evento para canjearlo. Por acá vemos el capítulo 3 activado precisábamos reunir 25.500 puntos del evento para poder completarlo y desactivar todos los cristales. También por acá nos muestra el capítulo 2 que lo ganamos el cristal ha sido derrotado nos dice y ahora tenemos que lograr lo mismo con el capítulo 3. En cuanto a los personajes que nos ayudan con el desafío la mayoría cambiaron se mantuvo el primer grupo que es de Mickey y sus amigos por acá tenemos a todos los personajes que podemos elegir en el segundo grupo tenemos la historia de enredados podemos elegir al personaje de Flynn Madre Gotel, Rapunzel y también a Maximus en el tercer conjunto tenemos a Eva y a Wally lo que se hace un poco complicado porque si no tenemos a Wally que es uno de los personajes que se canjea con gemas solo podemos usar a Eva bueno y después tenemos como personajes destacados Los Increíbles, Elastic Girl y además podemos elegir otro de la historia de Los Increíbles por acá les muestro la torre de Maléfica miren cómo cambió en el capítulo 3 ahora esa calavera, la cabeza está como flotando y además tiene como unas alas en los costados yo creo que es muy como el dragón y además tenemos los cristales tenemos dos flotando ya en color blanco que son los que desactivamos y nos queda el tercero que ahora está flotando y bueno es el que tenemos que derrotar también teníamos nuevas misiones con los personajes de Los Increíbles relacionadas con el evento y la primera nos decía el radar policial no para de iluminarse y no creo que se deba a que me encuentro en un distrito diferente aunque el policía local de servicio tiene una voz atractiva por la radio ¿agente tops? algo así en cualquier caso algo está pasando y tengo que averiguar qué es el viaje del héroe envía a Mr. Increíble a vigilar por si hay problemas y esta misión nos demoraba 60 minutos cumpliendo estas misiones nuevas podemos conseguir monedas del evento y fichas de revitalizar a los personajes por acá les muestro el día que completé las fichas del sombrero de Jack Jack es la última ficha como les decía tenía 18 en ese momento junté un poco más de monedas del evento y canjé las últimas dos completando las 20 y ahora sí podía darle la bienvenida a Jack Jack hace muy poco llegamos a juntar los 25.500 puntos que precisamos para completar el capítulo 3 y como recompensa nos dieron el puesto de pelucas de síndrome bueno y ahora solo nos resta esperar a que se termine el evento a ver si desactivamos los tres cristales y derrotamos la torre de Maléfica bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado yo les quería mostrar mi avance con el evento porque ya falta muy poco para que termine me queda pendiente mostrarles la bienvenida de Jack Jack que ya lo recibimos a nuestro parque y además todas las nuevas misiones extras que podíamos jugar con los personajes de Los Increíbles exclusivamente para el evento de Maléfica espero que me cuenten cómo avanzaron ustedes y consiguieron todo lo que querían y bueno no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!